No sé qué pasará, no sé qué pasará, no sé qué pasará Pero con el pasar de días y horas siento como tu ausencia A mi cora lo estruja y lo enferma, un malestar que no calma Una tableta de píldoras, tu mirada en mi ya no se posa Se tiñeron rojas esas hojas, son mil cosas mariposas Se alborotan y mar en una atrás, otra una fuerte comezón En el cuello yo un intenso deseo de dañar mi cuerpo Tan comienzo, ser eterno, nada bueno para esto Siempre cambia, vaya cuenta, solo fallo Soy un asco, no soy para tanto Pero a darlo todo me has impulsado sin notarlo Lo aposté, me arriesgué y no sé qué, no ando bien Yo te amo, no ha cambiado, como tonto Aún me aferro el hoyo muerto, muero por ello, ¿sabes? Lo sé, tengo algo, es un problema Que no se arregla por más que quiera Solo siento tristeza y no creo que algún día Esto se pierda, quedo tallado como en piedra Como un tatuaje que por más querrás para salir de mi piel se niega Sonó de rap Ah, ya 2021 El amor apesta No es un tatuaje que por más que quiera